Lo curioso de Nehuen es que en principio aparecía esta página y detrás de la página aparecían las relaciones de Nehuen con distintos países y clientes entre ellos Madagascar Ricardo Fonseca acaba de decir Madagascar Vamos a ver a donde voló Schiaretti y estuvo solamente un par de horas en uno de sus grandes vuelos que hizo desde la provincia de Córdoba Acá tenemos los vuelos de Schiaretti cuando era vicegobernador Primero vamos a ver esta nota de la bola interior fechada el 23 de noviembre del 2006 En esta nota la bola interior habla con Schiaretti dice el propio Schiaretti desde España donde participa de un seminario En esa fecha, ¿de dónde estaba volviendo Schiaretti? De Madagascar A las 7 de la mañana, 11 minutos, un segundo estaba entrando Schiaretti a Argentina proveniente desde Madagascar Es decir, Schiaretti faltaba en la provincia de Córdoba Algún periodista le pregunta a Schiaretti y Schiaretti le responde que vuelve de España De España a Madagascar hay 12 horas Con lo cual estamos viendo claramente que de 6 días en Madagascar puede haber estado uno solo Nosotros tenemos Schiaretti en Argentina Viajo a dónde, a España En teoría debería haber vuelto para acá Que es lo que marca el diario En realidad que hizo Schiaretti, si vino a Madagascar Madagascar ¿Qué tiene cerca? Mozambique Era lo que recién mencionaba Fonseca Fonseca de Nehuen Mozambique y Madagascar ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué isla está? La isla Seychelles Y a 10 más putos en Mozambique trabajaba Aria Estuvo Madagascar Schiaretti Le mintió al diario La Voz del Interior Es decir, le mintió a los ciudadanos cuando detectaron que Schiaretti no estaba Tenemos las conexiones de África con Nehuen Y tenemos también que de Madagascar regresó la República Argentina ¿Por qué? Porque de Seychelles no puede regresar a la República Argentina porque no hay vuelos No hay vuelos